El presidente Alejandro Maldonado Aguirre inauguró el ciclo escolar 2016 en las instalaciones del Ministerio de Educación, en compañía del vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria y el titular de dicha cartera Rubén Alfonso Ramírez. Un total de 3.131.947 estudiantes es la inscripción total para este año en el sector oficial. De ellos, 454.131 estarán en preprimaria, 2.091.856 en primaria, 486.523 en básicos y 99.437 en diversificado, informaron autoridades del Ministerio de Educación. Siento la emoción de declarar inaugurado el ciclo escolar 2016 con la bendición que le debemos de pedir al creador del universo y que ilumine todas las mentes y los corazones y que dote a los maestros de equidad, de responsabilidad. La inauguración se efectuó de forma simultánea en todas las direcciones departamentales de educación. El inicio de clases está previsto para este viernes 15 de enero en todos los establecimientos oficiales del país. Para DCATV informó Carlos Alfonso.